Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenos días o buenas tardes, buenas noches, cuando sea que veas esto. Estamos aquí en Donington, en la última carrera del campeonato de Apex Hunters que se ha corrido estos últimos meses. Era un campeonato monomarca con el Porsche 991 RSRGTE. Y bueno, en principio, este estrecho circuito inglés no es el mejor sitio para meter a estas bestias. Para rematarlo, es triste de decir, pero éramos de los 32 que iniciamos el campeonato 11 en pista. Así que básicamente sí, dos tercios desaparecieron en el transcurso del campeonato. Y era de pago, ojito, era de pago. Vale, hice el segundo puesto en la clasificación, como podéis ver. Aguanté el segundo puesto en la salida encerrando a Joan Espy, que salía tercero y salió mucho mejor que los dos primeros. Y a partir de ahí, pues Pablo, Vicente y un servidor nos fuimos poco a poco. Hasta que decidí hacer esta cantada en la salida de la curva 1, que casi me cuesta cualquier opción de pelear por la carrera. O sea, poco a poco fui recuperando estos dos segundos de desventaja, pero llegaba el momento de la parada y no era capaz de pegarme lo suficiente como para tocarle un poco las narices. Os dejo a partir de ahora con los comentarios en directo del resto de la carrera. Venga, adelante. Exactamente igual. Exactamente igual, señores. ¡Tú, es la primera curva! ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tú! Tener los neumáticos parados 15 segundos es lo que ha supuesto. Con calma ahora, ¿eh? En esta curva ahora. ¡Hostia! Me quedan 12 vueltas para intentar un milagro. Pero lo tengo que presionar. No puede ser que haya ido como las últimas. ¡Pues, están horribles las ruedas, eh! Me parece el momento de aprovechar. Pero claro, es que no puedo hacer un YOLO ahora. Bueno, sí pudo. En la chicana. ¡Venga! 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 Carre on your left. Cheek to the right. ¡Venga! Clear on the left. ¡Venga! ¡Oh! ¡Adiós! O sea, en serio casi me estampo en la siguiente curva Después de adelantarle Vamos, vamos, vamos La clave ha sido las ruedas, la salida de boxes Ahora el tema, voy a saber aguantarle En serio ¿Habéis visto la marca de la bloqueada? Que pegado, que guapo Se veía en la marca del blocaje de la vuelta anterior En la frenada del adelantamiento Bueno, hay que saber que aquí puntos de adelantamiento Eso, el último sector Fuera de ahí Nada, sigue calmo Todavía la primera ha hecho una chican descomunal ¿Nos interventiones de teléfep? ¡Adiós! Todavía la pelota Soneta 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 Subtítulos Right side, keep to the left, clear Car right, still there, hold your line Keep to the left, the next car is the leader Keep to the left Keep to the left, clear on the right Left side, still there, hold your line Still there, hold your line Still there Clear on the left Oh, this is pure competition Oh, this is pure competition We have an E-Later We have an E-Later We have an E-Later We have an E-Later Es que aquí yo no sé cómo frena el tío En la horquilla después Venga, calma Madre mía, parece que tiene boost el de atrás de la chican Me pasaba lo mismo antes Ahí es cerrar la trazada como un desgraciado Porque él va a salir mejor Pero si le bloqueas, ¿no? Pues o te puede tocar y no va a pasar nada Puede dar el golpecito por detrás Pero el tema es eso, que no salgas muy abierto Que no le dejes que te haga el paralelo Es que la frenada que ha hecho antes ha sido increíble O sea, no me lo esperaba Aquí voy relajado en esta parte más o menos porque... Claro, aquí sé que no puedo adelantar Pero llega a último sector y venga A defenderte como un desgraciado Bueno, ahí no, no, a esa distancia espero que no ¿Por qué? No, 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 no ¡Qué milagro, eh! ¡Qué milagro! Aquí es la culpa para mí ¡Cuidado, que me la puedo hacer ahora! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Quedan 5 vueltas y media A su línea, en teoría, tengo que sobrar Por justo, por bueno 5 vueltas para acabar Justísimo de gasolina, pero bueno ¡Vamos! 5 vueltas para acabar Voy a fallar un poco Pero claro, me interesa que falle la chicana No aquí No Pues gracias a ese fallo, estoy primero Gracias a lo que ha hecho en el primer sector Estoy primero ahora Porque ahí, si está acumulado en teoría, me pasa, vamos Vamos que sí me pasa ¡Joder! ¡Nós, con el miedo! ¡ był stone! Left side Keep to the right However, on the left Cuatro bolas. Cuatro bolas. Cuatro bolas. Cuatro bolas. Cuatro bolas para el final. Venga, hay que sacar codos. Cuatro bolas. Cuatro bolas. Cuatro bolas. Cuatro bolas. Cuatro bolas. Cuatro bolas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que intentarlo, tenía que intentarlo ¡Vamos, carrerón! ¡Carrerón! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Brutal! ¡Después de Boxer! ¡Ha sido acojonante la carrera! Y aquí me ha cubierto, pero no he cubierto, pero sí he cubierto, pero no he cubierto ¡Fijaos! ¡Oh! Ha sido muy raro ahí Y aquí está, está, esta zona ha sido tremenda Aquí ha salido mejor que yo por fuera Pero tenía un Daivon preparado Y aquí tampoco me ha cubierto del todo Solo a medias ¿Cómo? ¡Para adentro! ¡Dios, la marca de la rueda! ¡Qué guapo! Ha habido un poco de chapa a chapa Y le he acabado por adelantar por fuera Pero después, él Él ha tenido dos adelantamientos más Que se los he devuelto al momento más o menos Aquí por dentro estás muy vendido Realmente lo mejor es por fuera Si estás en paralelo ya, lo mejor es por fuera ¡Guau, qué cerca! ¡Qué guapo, por Dios! ¡Qué cerca hemos estado ahí todo el rato! 10 de 10 Aquí llegamos Es que fijaos que le sacaba tres coches de ventaja Y no se ha ido largo Vamos a ver, igual yo he frenado como una Como una abuela Pero fijaos desde donde se ha tirado Claro, yo aquí me he abierto Como se vaya largo me revienta Pero es que no, ni mucho menos Me he asustado porque es que es lo último que me esperaba Y aquí Seguimos con el chapa a chapa Se ha ido muy abierto Es que cerca Bueno, comparado con lo de antes, ¿no? Y aquí Incluso por fuera también Como veis A pesar de estar detrás de él Le he ganado la posición Frenado en mi casa básicamente Y aquí, a ver ¿Nos hemos llegado a tocar en esta parte? Creo que no, ¿no? ¡Oh! Ah, no, perdón Aquí no le he ganado la posición Miento, miento Miento Miento, miento Pero aquí sí que le he molestado un poco Para que no hiciera esta curva por dentro Para que aquí la subida fuera horrible Y... Se ha ido largo él Se ha ido mucho mejor Ha llegado a tocar la hierba Y aquí por fuera Por velocidad básicamente Aunque estaba detrás de él, ¿eh? Todavía ¡Chapa, chapa! El buen chapa, chapa, joder Y nos queda una tercera, ¿eh? Que lo ha intentado Yo sí Aquí, lógicamente No me quedaba más remedio que defender Como un desgraciado Pero él ha frenado tardísimo por fuera Y... Y es que me ha llegado a adelantar Es que lo ha hecho tremendo Tremendo Y más chapa, chapa Y aquí la ha fallado Se ha ido largo, ¿eh? Afortunadamente Se ha ido largo y he podido hacer el lacito Aquí Aquí Y... Para adentro Con toque incluido Paralelo de nuevo Pero en esta ya le... Bandera blanca Le había ganado la posición ya Me ha ido para adentro Porque estando delante Uy... Estando delante Lo veía más probable aguantar así fácil Porque él podía intentar Aún el adelantamiento por dentro Si me quedo por fuera Y si por lo que sea Se va un poco largo Pues tengo un serio problema, ¿no? Pero bueno Y por cierto Me llevé el campeonato con esta victoria Y no tenía ni idea De que estaba tan cerca Pero bueno En fin Que para mí En este caso Pues fue lo de menos Lo importante fue esta Preciosa batalla con Pablo Durante esas últimas 12 vueltas Os comento Hoy en Twitch Hoy martes día 5 de mayo Tenemos doble ración de carreras A las 7 de la tarde Vamos con los pros A Race Room En Noris Ring A ser un poquito humillados Y a las 10 de la noche Nos toca dar unas cuantas vueltas Con el Porsche Cup En Laguna Seca En el C-Screw A ver si se comporta Más o menos bien Esta bestia En el sacacorchos Así que eso Como siempre El link estará En la descripción Del canal de Twitch Donde podéis ver Todos mis directos Hasta luego Adiós